Hola, soy Julieta y hoy les voy a platicar todos mis tips para estar más que lista para este regreso a clases. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes siempre es tener súper, súper claras tus metas para cada año. Cuando yo iba todavía a la escuela, yo ya me titulé de la carrera y todo, pero cuando yo estaba en la escuela, como que el tiempo lo midas diferente. No lo midas conforme al año nuevo, sino lo midas como al año nuevo escolar. O por lo menos yo así le hacía. ¿Alguien más le hacía así? Pero bueno, el caso es que ya que empezaba un nuevo año escolar, yo como que en mi mente decía, bueno, quiero alcanzar esta meta, quiero sacar estas calificaciones, quiero aplicarme mucho en estas materias. Así que dependiendo de tu año escolar y las cosas que quieras alcanzar, vas a tener diferentes metas. Yo les estoy dejando en mi blog, el link está en la parte de abajo, este imprimible que se va a complementar con tu agenda. Ahora, este tipo de imprimible es muy parecido al que tenemos para las metas de año nuevo, pero estas van muy enfocadas a tu año escolar. Aprovecha este imprimible, está totalmente gratis en el blog, así que no lo vayas a desaprovechar, vas a ver que te va a servir muchísimo. Yo creo que es bien importante que mantengas rutinas y horarios. Tal vez, si eres todavía muy chica o estás en la secundaria, en la preparatoria, la estructura es lo peor que puede existir para ti. Pero tiene sus ventajas. Si tienes rutinas, nunca se te va a olvidar hacer la tarea, nunca se te va a olvidar llevar a la escuela la bata de laboratorio, el kit de dibujo técnico, que eran cosas que a mí siempre se me olvidaban. Así que las rutinas son básicas. Puedes tener una rutina durante la mañana que te va a servir para levantarte temprano y que te dé tiempo de arreglarte sin que se te haga tarde para ir a la escuela. ¿A quiénes se le hacían tarde? Claro que sí. Así que esto es algo muy muy importante, pero no nada más termina a la hora que termina la escuela. Porque cuando llegas a tu casa tienes que hacer tarea, tienes que hacer trabajos, o tienes que estudiar para diferentes exámenes. Así que mantener una rutina después de la escuela también te va a ayudar muchísimo. Ahora, yo no creo que sea sano que estés 24 horas, o bueno, tal vez no 24, pero enfocado en la escuela. Así que creo que es muy importante también que te des un tiempo para comer, desconectarte y despabilarte de la escuela por completo. Pero también es muy importante que te vuelvas a conectar para poder hacer tu tarea, los trabajos y estudiar para los exámenes. Así que yo creo que esto es muy muy importante. Mantener una salud física y mental es básico cuando estás en la escuela. Aunque no lo creas, el ejercicio, además de gastar energía, te va a ayudar a ser mucho más energético a lo largo del día. Así que aprovecha los momentos en los que quieras desconectarte, en los que quieras desestresarte, y en lugar de ponerte a jugar un videojuego, sal a caminar, sal a correr, o algo que les recomiendo muchísimo es hacer una rutina de yoga. En YouTube hay mil y un rutinas de yoga para lo que quieras, para el síndrome premenstrual, para concentrarte, para antes de dormir, en fin, hay muchísimas cosas en las que puedes aplicar el ejercicio. Así que aprovechalo para sentirte mejor física y emocionalmente. Y también para algo físicamente, yo creo que es buenísimo tener un Fitbit. A lo mejor no es el monitor de ejercicio más preciso del mundo, pero tiene muchas ventajas adicionales a que te cuente las calorías y los pasos que das cada día. Este es el Fitbit Alta HR. Y este no es un video patrocinado para nada, yo simplemente soy súper súper fan de los Fitbits. Este es el segundo que tengo. Y el Fitbit Alta HR mide tu ritmo cardíaco y también los pasos. Este dispositivo te va a ayudar a medir tus rutinas de sueño, cada cuando te despiertas, cada cuando tienes como un sueño profundo, y también te va a recordar que te muevas cada determinado tiempo para que no estés como una papa en el sillón o en tu escritorio. Porque es bien importante que además de que sí estudies y que sí hagas tu tarea, te muevas. ¿Por qué? Porque si tú te estás moviendo, está entrándole oxígeno a tu cerebro. Así que te va a ayudar a concentrarte mejor y hacer mejores trabajos cada día. Así que no lo vayas a tomar por alto. Adicionalmente a esto, cuando tienes tu Fitbit, también vas a tener una app en tu celular que te va a recordar que tomes agua, también puedes hacer como un diario de tus alimentos y te va a decir más o menos cuántas calorías estás consumiendo y también va a marcar el ejercicio diario. Así que yo creo que es una herramienta súper buena para motivarte a hacer ejercicio y también para ver cómo vas haciendo todo esto a lo largo de la semana. Algo que me encantaba y con lo que siempre he estado obsesionada desde que estoy en la prepa, es la cultura japonesa. Y algo que me encanta de los japoneses es ese amor por la comida que tienen y la forma y el cariño de prepararla. Soy súper súper fan de los ventos. Si no sabes qué es un vento, te voy a dejar mis videos favoritos de vento en la parte de abajo, en la descripción del video, para que los cheques. Yo creo que es bien importante, junto con las rutinas, que te acostumbres a dejar preparado tu almuerzo escolar desde una noche antes. Déjala refrigerada para que no se vaya a echar a perder y no te enfermes del estómago. Y esto te va a hacer como una rutina bien, bien padre, porque vas a poder explorar diferentes alimentos que te interesen. Pueden ser veganos, vegetarianos o omnívoros, lo que tú quieras. Y te va a ayudar a mantener una dieta bien balanceada. ¿Por qué? Porque si tú en un topper empiezas a acomodar este tipo de alimentos, va a ser una dieta súper balanceada. Así que yo creo que es muy, muy importante que tengas ya preparados tus alimentos del día anterior para que realmente comas. Y no nada más para tu almuerzo escolar, sino también para tus desayunos. Yo cuando estaba en la escuela, me tenía que despertar súper temprano, porque vivía súper lejos. Entonces me despertaba a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana nadie tiene hambre para desayunar. Así que lo que hacía yo era hacerme un smoothie y me lo llevaba conmigo. Y ya que llegaba a la escuela a las 7 de la mañana, me lo tomaba. Pero es bien importante que si tengas algo en tu estómago temprano, porque si no, no te vas a poder concentrar, te vas a estar muriendo de hambre y de sueño. Y por último, yo creo que lo más importante es que tengas tu agenda. Tener una agenda simplemente te va a ayudar a mantener todo este desorden de tu cabeza organizado en un solo lugar. Como saben, yo tengo mi tienda de agendas y también cada año les comparto una agenda escolar específica para la escuela, para que tengan como todos esos extras para organizar todo lo que te dan en la escuela. Les voy a dejar también aquí arriba el link para el video de la agenda escolar para que la armemos juntos. Y si realmente no tienes tiempo para imprimir o no tienes impresora o no es lo tuyo esto de imprimir por ambos lados, recuerden que tengo una tienda en línea. También les dejo el link en la parte de abajo para que lo chequen. Pueden comprar esta agenda y ya se las hago llegar impresa y perforada. Así que no hay pretexto para no tener una agenda escolar este año. Espero que este video les haya servido muchísimo y que ya estén preparados para el nuevo año escolar. Yo sé que muchos de ustedes ya entraron y otros todavía les quedan unas dos semanas más de vacaciones, pero recuerda que nunca es tarde para organizarte para este nuevo año escolar. Y como siempre te voy a dejar de este lado mi cara para que te puedas suscribir y de este otro lado dos videos más para que sigas viendo más de mí. Si te gustó este video me ayudas muchísimo dejándome un dedito arriba. Yo les mando un beso enorme a todos y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Suscríbete al canal!